¡Como no lo veas! ¡Aquí! ¡Cuidado! ¡Porque mira! ¡Empezamos! ¡Desde abajo! ¡Aquí se nos obligan a subir los chicos! ¡Sentamos! ¡Aplandando las piernas! ¡Y cuando no quieres más! ¡Me puedes sentir! ¡Síganlo! ¡Sube tu caña! ¡Súbala! ¡Aquí se nosotran! ¡Verdas sonras! ¡Vamos! ¡Era eso! ¡Amigo! ¡El Permano es un desnueve! ¡Aquí va paraar! ¡Quieres que es muchísimo más que yo lo vayas! ¡Achí se nos va a querer volver a estar! ¡Vamos! ¡Vamos, estés corriendo! ¡Sensaciones! ¡Vamos, estés corriendo! ¡Sensaciones! ¡Y disfrutas! ¡Vamos! ¡Oye! ¡No siempre tiene una asunto sensacional! ¡¿Está muy bien?! ¡No siempre tiene una forma de estrés! ¡Vamos! ¡Aquilice! ¡Vamos! ¡No vamos! ¡Aquilice!